A mi, bueno, como bien dijiste, fue una bacteria que de la nada ingresó por un nacido y bueno, lesionó a la médula y fue así que de un día para el otro quedé en la silla de ruedas. Bien, en tus Facebook y en tus redes sociales se puede ver que tomás a la vida con mucho humor y a esta situación también, ¿por qué decidís tomarlo así? Y porque para mí yo nunca vivía la discapacidad como una tragedia, siempre, también intento dar a que los otros no reaccionen a la discapacidad como que es una tragedia, como que llegó la discapacidad y se terminó la vida. No, yo intento dar que llegó la discapacidad, bueno, listo, llegó, está, se puede vivir, pero también sos vos quien le tenés que condicionar a la discapacidad, no dejar que la discapacidad condicione tu vida. Bien, por ahí se ven muchas imágenes, muchos memes en tus redes sociales, ¿qué es el humor para vos en tu vida? Es eso, es vivir la vida de otra, en mi caso, de otra manera, sobre ruedas. Sobre ruedas. Bien, vos estás trabajando, llegó a vos el contacto de Access App, que es una aplicación que brinda servicios de los distintos puntos que hay, de cajeros, de lugares accesibles para personas con discapacidad, no videntes, con distintos tipos de discapacidad. ¿Cómo llegaste a trabajar allí, digamos, y qué es lo que realizás y qué se trata esta aplicación? En Access App soy embajadora misionera de Access App. Como bien dijiste, es una app que te podés bajar por Play Store, que todas las personas con discapacidad tienen que bajarse. te aporta, en cada lugar turístico podés ver cuáles son los hoteles accesibles, los restaurantes accesibles, los cajeros, y así se van subiendo cada tanto cuando los chicos, Andrés y Carmelo, que son los que crearon la app, ellos van recorriendo. Ahora, los primeros días de julio van a estar acá en Posadas, van a recorrer, vamos a recorrer, vamos a salir a recorrer misiones junto con ellos y básicamente es eso. La embajadora es ir lugar por lugar, cargar, pasarle a ellos las informaciones de lo que se encuentra cada vez más accesible acá en Misiones. ¿Cómo contactaron ellos con vos? Llegó a través de un video que yo hice para el Día Mundial de la Discapacidad en el cual yo pedía, no pedía, sino que yo explicaba cómo las personas se tienen que dirigir adecuadamente a las personas con discapacidad. Como tengo familiares en Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, compartieron, compartieron el video, llegó a manos de Andrés el video y ahí fue como Andrés se contactó conmigo. Bien. Aparte de estar trabajando ahora en Access Up, ¿estás estudiando abogacía? Sí, estoy estudiando abogacía, ya estoy a punto de recibirme. Así que también estoy haciendo en PC una diplomatura en discapacidad sobre el carácter social y político que tiene la discapacidad. Bien. Me contabas también fuera de aire de que la discapacidad a vos te dio pie también a darte cuenta de algo muy importante en tu vida que es parte, digamos, de lo propositivo de que fue esto para vos. Exactamente. Como te comenté que muchas personas a veces se preguntan por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, tanto las que adquieren la discapacidad o los que nacen. En mi caso, nunca, en ningún momento, desde que empezó, desde que se transitó hasta que se llegó, al día de hoy, es que yo me pregunté ese por qué, sino que yo me preguntaba para qué. En ese momento yo estaba viviendo con mi ex marido y yo vivía violencia de género. Fue así que después de estar 60 días internada, después me fui a vivir un año a Córdoba con mis padres y mi hijo, que estando de nuevo en ese entorno de mamá, de papá, con mi hijo, fue que es como que empecé a depurar y encontré el para qué que fue para salir, gracias a Dios, de esa vida tan tóxica que estaba. Después de la discapacidad decidió irse de la casa. Exactamente. Yo digo que llegó la discapacidad y llegó la liberación. Bien, buenísimo. Bueno, ¿cuál es tu mensaje por ahí para las personas que recién ahora o que por ahí se preguntan justamente este por qué a mí, digamos? Que no busquen un por qué, que se pregunten para qué. Porque siempre está la vueltita de rosca en la que encontrás la salida, con la que encontrás y decís, ah, mirá, era por tal o cual motivo, era para esto. Y que no vean a la discapacidad como una tragedia. Que acepten, cuesta. No te digo que vos aceptás la discapacidad de una hora para la otra. Cuesta un poquito. Yo, gracias a Dios, tuve los pilares fundamentales en mi vida, que fueron mi papá, que hoy ya no está, mi mamá, mi hijo. Y también tuve una ayuda muy importante, que fue un enfermero en Córdoba, que una noche de mucho frío en Córdoba me sacó, me dejó a mitad de rampa del edificio donde yo vivía. Y él fue el que me dio ese empuje final para decidir, porque él me dijo que en ese momento así estaba mi vida. O salía a la calle y vivía por mí y por mi hijo, o volvía y me encerraba en ese departamento. Y fue ahí donde decidí salir a vivir por mi hijo y por mí. Bien. A las personas que por ahí hoy tienen alguna discapacidad, ¿dónde pueden encontrar la aplicación que les va a ayudar por ahí en muchos aspectos? Tenés la página Hablemos de Discapacidad Posadas Misiones, que ahí tengo muchas, me llegan muchos pedidos de ayuda, muchas cosas, denuncias de rampas, denuncias de muchas cosas, de las obras sociales y que tratamos, porque somos un grupo de personas con discapacidad, de padres con niños con discapacidad y de familiares que quieren ayudar, que tratamos de darle una solución, tratamos de buscarle soluciones. Y también pueden entrar al Play Store y bajarse a Access Hub para todo lo que es turismo. Bien.